Aquí te presentamos desde Quimilí, provincia de Santiago del Estero, y para todo el país, el nuevo material discográfico de Virgilio Chávez. ¡Así, así, así alabamos a nuestro Dios! ¡Eso es! ¡Arriba esos corazones! Mira qué lindo se ve el pueblo que alaba a Dios, mira qué lindo se ve la iglesia que alaba a Dios, mira qué lindo se ve la iglesia que alaba a Dios. ¡Así, así, así, así! ¡Así se alaba a Dios! ¡Así, así, así, así! ¡Así se alaba a Dios! Yo me voy para arriba, el diablo se va para abajo, yo me voy para arriba, el diablo se va para abajo. ¡Así, así, así, así! ¡Así se alaba a Dios! ¡Así, así, así, así! ¡Así se alaba a Dios! Mira qué lindo se ve el pueblo que alaba a Dios, mira qué lindo se ve la iglesia que alaba a Dios. Y seguimos, seguimos alabando a nuestro Dios con el segundo material de Virgilio Chávez. Saludamos a la Iglesia Asamblea de Dios de la ciudad de Quimilí. A los hermanos del barrio Gauda, bendiciones. Un saludo muy especial para Graciela de Chávez. Mira que lindo se ve, el pueblo calaba a Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Yo me voy para arriba, el diablo se va para abajo. Y yo me voy para arriba, el diablo se va para abajo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Mira que lindo se ve el pueblo que alaba Dios Mira que lindo se ve la iglesia que alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Mira que lindo se ve la iglesia